Cuéntenos por favor, ministro, ¿cuándo se vence el contrato con EEH? El contrato con EEH vence efectivamente el 18 de agosto, ¿no? Nosotros hemos iniciado un proceso de transición que tuvo que ver también con la declaración por parte de la SAP, que es la superintendencia, o sea, el árbitro del contrato, de la prolongación y la profundización de la intervención del contrato y así hemos instalado siete mesas de transición para darle final al contrato. ¿Y qué va a pasar? ¿Quién ahora tomará las riendas de esas acciones que realiza EEH? Nosotros estamos ahorita recibiendo insumos de las siete mesas de transición, ¿no? Es un análisis bastante complejo porque implica una revisión de recursos humanos, de IT, de la parte de distribución, de control de energía y es la junta directiva la que tomará la decisión. Sin embargo, lo que sabemos a ciencia cierta es que el contrato va a caducar el 18 de agosto y que ya no estará, por lo menos, EH o no se le va a dar prolongación a ese contrato. Pero, ministro, tomando en cuenta que faltan apenas tres meses, ya debe de haber una organización, una decisión sobre si estas acciones que realiza EEH van nuevamente a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica o por el contrario se contrata otra empresa porque debe, si es la segunda opción, debe de haber ya una licitación. Es más, debe de haberse elegido ya una empresa. Es justamente la ENE quien va a asumir, pero es la junta directiva la que tendrá que decidir con todos los insumos que presente las mesas de transición al final el rumbo, ¿no? Porque sí es que vamos a estar preparados, vamos a garantizar la continuidad del suministro, vamos a garantizar la continuidad también de la facturación y de la gestión del sistema comercial, sin embargo, desautorizamos cualquier información que no emane de los canales oficiales, ¿no? Sí, porque rondaba por ahí que iba a ser una empresa que iba a sustituir a EEH, entonces usted me confirma en este momento noticieroso hoy mismo que regresa a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica todas las actividades que realizaba EEH y que están a punto de vencerse dentro de tres meses, ministro. Es la ENE que está liderando el proceso de transmisión, lo que podemos asegurar es que el contrato finaliza el 18 de agosto y que será la junta directiva de la ENE la que decida lo mejor, ¿no? Ahora, sí es la ENE la que va a asumir en su momento todas las funciones que corresponden con la gestión del sistema comercial, la lectura y la facturación, sin embargo, se podrá considerar según los insumos que se reciban alguna otra posibilidad. Déjeme entender entonces, aún estamos en incertidumbre de quién va a tomar las riendas una vez finaliza este contrato entonces, ministro. No estamos en incertidumbre, o sea, lo que la ENE garantiza es que el sistema de gestión comercial, la facturación y la lectura se va a garantizar. Ahora sí, la ENE está liderando el proceso y faltan algunos insumos de la mesa de transición. Eso es lo que podemos decir hasta ahora. Muchísimas gracias al ministro Erick Tejada, quien ha tenido el favor de acompañarnos en esta mañana. Gracias, ministro, por la amabilidad. Saludos, un abrazo. Muy gracias por el espacio.